Hola niños, ¿cómo están? Yo espero que bien, yo pues sigo aquí en mi cuartito, sigo esperando que la cuarentena termine y pues deseando que estén ustedes bien, en compañía de sus familiares y esperando a que pronto los veamos Pero mientras vamos a continuar con nuestra clase de música y en esta ocasión vamos a tener una clase, pues no de clarinete, pero sí efectivamente de flauta Así que prepárense porque esta clase va a estar algo interesante Vamos a hablar un poco de, pues de todo un poco, ya verán por qué Así que sin más que decir, el tema que vamos a interpretar el día de hoy es de una saga de videojuegos llamada La Leyenda de Zelda Para quienes no conozcan esta saga de videojuegos Básicamente se trata de que la princesa Zelda está en peligro y tú, el héroe, tienes que salvarla Sí, ya sé, la princesa es Zelda, no el héroe Es curioso, lo sé, vamos a aprender a tocar la nana de Zelda Esta canción básicamente es una canción de viento y que suena como tema de la princesa Zelda Les mostraré unos ejemplos de dónde ha aparecido esta canción en esta saga de videojuegos Empezando con Skyward Sword La leyenda de Zelda Skyward Sword o la leyenda de Zelda Twilight Princess Básicamente la melodía es la misma pero suena diferente porque usan diferentes instrumentos Sin embargo, la que más reconocemos los que somos videojugadores es la versión de Ocarina of Time La leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo La leyenda de Zelda Aquí como pueden ver básicamente la canción aparece cada vez que te encuentras con la princesa Zelda Es una gran saga de videojuegos, personalmente se la recomiendo si no la han jugado Ya dicho todo este contexto vamos a seguir adelante En esta ocasión la nana de Zelda va a ocupar muchas notas musicales Vamos a empezar a verlas Empezando por la nota de un re, la cual si no se acuerdan bueno se toca de esta manera La nota de sol, los tres primeros y el de atrás La nota de fa, la que había enseñado anteriormente era fa sostenido Este es un fa normal, no está alterado como quien dice No es un semitono arriba de fa, es un fa Se toca como si fuera un fa sostenido pero agregando los penúltimos dos huecos de mero abajo También vamos a utilizar un re agudo Para quienes no se acuerden se toca de esta manera Con el segundo hueco sin nada por detrás Y claro un la Pero también tenemos estas notas Un mi Un do agudo Un do normal Que es básicamente aprender todos Digo Que básicamente es tocar todos los huecos Un mi agudo Este es diferente Es como un mi si se dan cuenta Solo que el hueco de atrás va a estar lleno con el dedo pulgar Solo la mitad Un sol agudo Igual que con un sol normal Nada más que el hueco de atrás está también tocado nada más a la mitad Y por último un do muy agudo El cual se toca de esta manera Con un hueco por detrás a la mitad Y un fa agudo Que se tocaría igual que un fa normal Pero con el dedo de atrás a la mitad Ahora La canción la vamos a dividir en tres secciones básicamente La primera sería la siguiente Para esta sección vamos a estar utilizando las siguientes notas Y se tocaría de la siguiente manera Entonces sería así De velocidad normal Sería así Como ven el cambio es algo rápido Igual Como siempre les he dicho Tienen que empezar poco a poco Hasta alcanzar la velocidad deseada La siguiente parte de la canción sonaría de la siguiente manera Y claro Llevaría las siguientes notas Se tocaría de la siguiente manera La siguiente parte sería muy parecida a la anterior Solamente que con un pequeño cambio al final Escuchemos lentamente Este sol Recuerden Es así Los tres dedos de arriba Pero el huequito de detrás Va a estar apretado solamente la mitad No completamente Ahora bien Velocidad normal sonaría así Ahora pasemos a la siguiente parte La última La que yo creo que es La que yo creo que es a lo mejor La más compleja Pero vamos a escucharla primero Una vez termina esta parte Volvemos a empezar desde el principio Usaremos todas estas notas Sé que a lo mejor parecen muchas Pero lo que pasa es que estamos Básicamente jugando con nuestros dedos Y la mayoría no se toca mucho Sería un cambio muy rápido Veamos el ejemplo Todas las notas que vamos a estar tocando Van a ser con el dedo a la mitad Excepto cuando toquemos este do Ahorita se los voy a indicar Y este la Si va a estar completo el dedo de acá atrás Como que ya se los voy a indicar yo Vamos a empezar la siguiente parte Lento Sonaría así Aquí es esa etapa completa ¿Ven? Seguimos Aquí también es esa etapa completa Seguimos Muy bien Tienen que practicarlo todo muy poco a poco Hasta que pues le salga la velocidad que debe de ser No deben de querer hacerlo todo a la primera Todo esto conlleva una práctica Y pues Eso sería todo por la clase de hoy La tarea que tenemos pues en esta ocasión Va a ser claro Practicar la canción y tocarla Tienen que enviar un audio O un video Al siguiente correo Tienen que poner su nombre en el asunto El grupo Y pues claro Agregar el archivo Como es una canción compleja Tienen una fecha límite de un mes Tienen un mes para poderla sacar Hasta junio 25 Solo practiquenla Y confío en ustedes muchachos Y sin más que decir Nos estaríamos viendo pronto Que Dios me los bendiga Y cuídense mucho